Salom, gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David, nos esforzamos por mantener un balance entre la Torah y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me-mosé-arroyo-mentes. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Alejem. Milagros hoy. Cuando vamos al diccionario, me describe la palabra milagro como una situación o fenómeno o una acción que no puede explicarse. Y por lo tanto, se le atribuye a una entidad divina. Esta definición va a variar de acuerdo a las creencias del ser humano. La ciencia define el milagro como la participación de un ente todopoderoso. La ciencia en el mundo físico y que no se puede analizar utilizando el famoso método científico. La ciencia a un ente todopoderoso. ¿Ok? No se puede probar la existencia de Dios con ensayos o experimentos, pero lo tenemos frente a nuestros ojos. El ateísmo. Lo atribuyen a la carencia de sentido común, algo que escapa a nosotros por falta de conocimiento e información. Qué bien se están describiendo ellos. Ellos mismos dan esa definición. El catolicismo. Aquello que no tiene explicación científica y si es algo que se atribuye a una persona fallecida, se le busca declararlo beato. A un ser humano que ya murió, que descansa, que no se puede mover, cuyo cuerpo se está deteriorando, le atribuye un milagro, entonces lo quiere hacer beato. Cuando el hacededor de milagros es Yahweh y por medio de su Hijo Yeshua es que ocurren los milagros y hoy día es el Espíritu Santo que se mueve. El cristianismo. Algo que excede o sobrepasa lo natural y que ocurre por el amor que Dios nos tiene. Que ocurre por el amor que Dios nos tiene. No tenemos a veces la vista puesta en esos milagros. Como les dije, el solo hecho de poder abrir los ojos, podernos levantar, ver a los seres que amamos, contemplar la hermosura de la noche o de la madrugada o de cuando está naciendo el día. Señores, eso es un milagro. Muchos no lo van a contemplar y no lo contemplaron en el día de hoy. Muchos están en un calabozo donde la luz del sol no les llega. Para ellos es lo mismo el día y la noche. Se pierde la noción del tiempo. Nosotros tenemos un marcador de tiempo, ¿verdad? El reloj, que a veces lo consultamos. Y ahora mismo yo tengo un problema porque en la computadora yo tengo una hora menos porque la tengo con el horario de Estados Unidos. Y los otros días creyendo que era una hora, hice una llamada de cuando vine a ver, oh, oh, era súper tarde. Pero no importa. El tiempo para Dios no es lo mismo que el tiempo para nosotros. Nosotros queremos encajonarlo en una medida. Y que esto sea así, regirnos por ello. Pero para Dios realmente el tiempo no existe. Lo que para Dios es un día, para nosotros pueden ser mil años o viceversa. Por ahí hay unas teorías que dicen, ah, que Dios no hizo el universo en seis días y eso de que descansó el séptimo, eso no existe. Pero ¿saben qué? Hubo un científico que sí hizo un estudio y calculó a nivel de hombre, mentalidad humana, mentalidad científica. Calculó el tiempo y vio que lo que él calculó cuadra perfectamente con esos seis días de la creación. Es un libro, un panfletito que esta es la asignación que tengo para estos días de vacaciones. Y para ti que es el milagro, cosas extraordinarias, cosas que tú dices, wow, estaba pelado y ya tengo un millón de dólares en el bolsillo hoy. Me llegó el carro del año que no lo puedo pagar, pero me lo regalaron. Tengo una mansión que no tenía nada. Eso es un milagro para ti. Cosas que se van, que perecen. Milagro para mí es otra cosa. Milagro es la vida que yo tengo, aún con sus pesares, con sus problemas, con las deficiencias, con los momentos de escasez, con la pena, las desilusiones. Para mí eso es un milagro. Porque, como comentaba con una amiga en estos días, tengo 60 años. A mí no me acomplea decir que tengo 60 años. Y bien vivido o mal vivido, se lo agradezco al Señor. Porque hoy día hay muchas personas que no llegan a vivir ni la cuarta parte de los años que yo tengo. Y que ni siquiera van a ver la luz del mundo porque han decidido abortarlos o no van a nacer. Y yo he vivido 60 años. Que me acuerden de los últimos 45, sí, porque los primeros, no me acuerdo, son muy borrosos, ya los recuerdo. Pero ya la vida, para mí, es un milagro. La palabra en hebreo para milagro es Ness. Ya que ustedes no saben lo que pasó. Yo me acordé de Nessie, el monstruito del lago Loch Ness. Nessie. Y digo, y si es verdad que Nessie existe, Nessie es un milagro en este tiempo. Porque no se supone que estuviera. ¿Verdad? Pero como yo no lo sé, no me voy a poner a investigar tampoco. Y la palabra hebrea para desafío es Nisayón. Y creer en un milagro es un desafío. Y más en estos tiempos. Porque el hombre quiere ver cosas que se puedan explicar, palpar. Y que no se presten a ninguna duda. Mira, yo te lo pruebo con esto. Esto es un papel, mira. Tócalo, esto es un papel. Ahora tú le dices a alguien que el papel sale de un árbol, que sacrifican miles de árboles para hacer el papel. ¿Cómo va a ser de un árbol? ¿Va a sacar un papel? Pues sí, tiene que ver el proceso para que después hagamos esto y lo echemos al zafaco. ¿Verdad? Un milagro se trata de tomar un desafío e ir en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza no es la de creer. Lamentablemente, el ser humano al apartarse del Señor, de su Padre Creador por el pecado, perdió esa característica. Ahora todos lo cuestionamos, todos lo dudamos y todos lo queremos que nos lo comprueben. En hebreo también milagro es od, que significa signo, muestra, augurio, moed, señal, prodigio. En griego, miraculum, un objeto para maravillarse, una cosa extraña, extraordinaria, sorprenderte. Hubo un científico que se llamó Carl Poppes, filósofo vienes y fue abogado y doctor. Era de Viena, era austriaco y su madre era alemana, si mal no recuerdo, ascendencia húngara. Se crió en una familia judía que luego se convirtió en protestantismo. Miren esto, por donde pasa. Describe los milagros como hechos que no se pueden explicar por el método científico porque son el resultado de algo sobrenatural. No todo puede probarse por las leyes naturales. Un científico, y si ustedes recuerdan, ¿qué dice la ciencia? Es algo sobrenatural que se le atribuye a un ente todopoderoso. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Ay, mira que yo tuve que estudiar en una universidad. Que enfoca que la psique humana es tanto una teoría de la personal como un método de tratamiento para pacientes con trastorno. O sea, que los que vemos a lo mejor milagros para Freud en estos tiempos seríamos personas con trastorno. Que muchos habría para tratar entonces. Porque yo creo que todos nosotros hemos presenciado milagros y los presenciamos hoy día. Para mí en lo personal no importa la definición. Pero sí el hecho y el suceso. Y yo sí tengo la fe y sé de quién viene el milagro. De quién viene esa acción que me bendice. Que me saca del problema. Que me suple lo que yo necesito. Que me sana enfermedades. Que me le da vida a seres que ya estaban para irselos. Y me los devuelve más fuerte. Eso es un milagro. Yo voy a ver que una niña de 4 o 5 años cae de un escalón 18 en una escalera que no tenía barandas. Cae al piso. Estoy embarazada ya de mi cuarto hijo. Y la niña estaba muerta. Danae no respondía. Danae cayó toda esgonzada con todas sus extremidades viradas. Su cuellito hacia el lado. Y mi marido lo único que hizo fue inclinarse y llorando. La levantamos y la llevamos. Palamaría estuvo a punto de fallarse por un paro respiratorio. Niña también. Y me dejaron esperando en una sala de emergencia. Mandaron a una enfermera que de mala gana le cogió sus manitas. Y dijo, esa niña no tiene vitales. Y yo le dije, esa niña está viva. El que no tiene vitales es el que muere. Rato después el médico dijo que me la tenía que trasladar porque si la nena se me iba en un paro respiratorio no la podía sacar. Yo siempre recuerdo lo que le contesté. En esos tiempos yo iba a una iglesia pero mi corazón todavía no estaba 100% con el Señor. Yo le dije, usted me responde con su vida si mi hija muere. Lo voy a buscar hasta debajo de la tierra. Mi hija salió. Hoy día tiene 34 años recién cumplidos esta semana. ¿Ok? Me dio un nieto hermoso. José Gabriel otro milagro. José Gabriel me lo iban a matar. Por estar con amistades que no le convenían. En una barra tiraron una bromita de las que tiran pesaditas por droga. Y lo confundieron y lo siguieron para matarlo con un revólver. Se tuvo que refugiar en un dron de basura porque una persona que era guardia de seguridad en una fábrica lo ayudó. Le dijo, donde te puede esconder es aquí, en un dron de basura. Hoy día está vivo. Vive en Filadelfia. Siempre lo estamos, ¿verdad? Amonestando para que no se aleje nunca de los caminos del Señor. Hoy día el chico que andaba con él fue el que tiró. ¿Verdad? La mala acción contra unas personas que le debía droga. Hoy día ese muchacho está muerto. Era un vecino mío. Lamentablemente él está bajo tierra. Mi hijo está en Filadelfia, pero no es exento. ¿Verdad? De ser arrastrado. Siempre hay que, como yo le digo, hay que cubrirlos con la sangre de Cristo. Y amonestarlos y siempre tirarles su palabrita. José Gabriel, yo espero que algún día haga plena confesión de fe, porque de niño, en un llamado, en una iglesia, tenía como un año y pico, ¿verdad? Yo creo que no tenía el año. Hicieron el llamado y dijeron, todos los que quieran aceptar al Señor Jesucristo, levanten su mano. La levantó. Por eso yo digo que el Señor lo selló desde ese día. Y lo separó para él. ¿Cuándo lo alará para que venga un templo? A lo mejor el Señor no lo quiere en un templo, pero a lo mejor el Señor lo quiere en las calles, que sea de testimonio y lumbreras para otros. Y ahí está hecho el milagro. Están vivos mis cuatro hijos. Rey David fue un pronóstico de que no me lo aseguraban. Ya mil nueve meses, mi vientre no crecía. Cuando me hicieron el sonograma, Rey David tenía su cordón umbilical atado a su cuello. Era un bebé bajo peso. La única cesárea que tengo se llama Rey David. Nació a los 15 días una bacteria que las probabilidades de que sobreviva son mínimas, pero de que quede postrado como un vegetal son las probabilidades más altas y que quede con daño cerebral todavía más. Rey David está haciendo su maestría en ingeniería. ¿Milagro? Sí. Porque a otras mujeres los hijos se les mueren en el vientre, se les mueren al nacer, se los matan en la calle. Y mis hijos hoy día están vivos en diferentes lugares y yo les doy gracias a Dios por ellos. Y como le pido, Señor, si no me toca ver el milagro de que ellos se inclinen y te sirvan, Padre, pero álalos hacia ti, átalos a ti con hilos de amor, porque tú no tienes nietos, tú tienes hijos. La palabra no dice que Dios tiene nietos, ¿ok? Esos son milagros por contarle a algunos, ¿ok? Yo creo en los milagros, en los milagritos y en los milagrotes. Como quieras temarlo. Es algo que ocurrió, está escrito, nosotros tenemos la Biblia como referencia. Hay otros libros que sí retratan milagros, ¿ok? Son oraciones contestadas, son bendiciones. Algo que ocurre hoy día, ¿y saben qué? Que van a seguir ocurriendo. Esto no tiene fin. El milagro, la acción del milagro no tiene fin. Es como mi Dios fue, es hoy y seguirá siendo el Todopoderoso. Es algo que yo no puedo explicar tampoco, no me preguntes. Yo no tengo respuestas. No te lo podía explicar, aún siendo, como me dicen por ahí, pero usted es profesor en la universidad y no tengo explicación. Es como para el que me dice, ¿por qué murió? Yo solo le digo, porque era su tiempo. No tengo más respuesta. ¿Por qué mi papá murió después de estar casi sesenta y pico de días en un intensivo, en dos hospitales? Porque era su tiempo. Y yo le agradezco a Dios con dolor todavía porque me hace falta. Y tuvimos muchos encontronazos. La relación con mi papá no fue perfecta. Pero yo le doy gracias a Dios que mi papá no murió en casa cuando estaba la tormenta, el huracán María azotando. Que mi papá se fue en ese momento cuando no estaban los temblores, ni hubo el terremoto del 7 de enero. Que mi papá no pasó y vivió este último huracán que nos azotó. Que mi papá no está en estos tiempos donde las cosas están siendo tan difíciles. El Señor lo recogió cuando era su tiempo. Y le agradezco que a mi mamá la ha levantado ya de su lecho de muerte y al día de hoy mi mamá está más fuerte que yo creo que yo. Y ha sido para mí una lección de fe. Mi mamá a sus 82 años es paciente de diálisis, su corazón ha fallado varias veces, le han dado varios infartos, es ciega por glaucoma, crió nueve hijos, perdió al mayor, que eso es un golpe que ninguna madre se repone. A sus 49 años mi hermano mayor murió de un infarto. Mi mamá hoy día está con nosotros y se ríe y disfruta. También sufre cuando hay discusión entre los hermanos, hay desavenencias, o ve cosas como las que están ocurriendo hoy día, ¿verdad? Que a uno se le oprime el pecho y no quisiera gritar y salir y a veces hasta tomar justicia por sus propias manos. Pero mi mamá es un milagro. Otros menores que ella en su centro de diálisis murieron dos compañeros esta semana. Mi mamá está en pie, viva, saludable y fuerte. Mi marido es otro milagro. Mi marido si se hubiera criado en Nueva York fuera, ¿sabe Dios si hubiera sido uno de los jefes más grandes de ganga? Pero el Señor lo sacó de ahí con muchas penurias porque él pasó de hogar en hogar hasta que llegó al hogar de su abuela y conoció a esta loca, a esta loca se le cruzó en el camino. Pues se juntaron dos locos y tienen cuatro loquitos y dos loquitos y pico. Hemos sido felices, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, ¿verdad? El matrimonio es una carrera, es un desafío. Hay días bonitos y hay días que uno quisiera estrangularlos, ¿verdad? Y ellos a uno. Pero estamos ahí. Esos son milagros. Quítate la venda de los ojos, pide colirio del cielo para que tú veas los milagros que día a día nosotros vivimos. Hay personas que estaban en la calle rodando. Hoy ya tienen un techo. El Señor los ha llamado a servir. Otros que tenían unas cosas que no eran las adecuadas y el Señor los ha movido a mejor cosas. Por eso te digo, Eda, que tu milagro está hecho. Y si aún tuvieran que salir, vendrán mejores tiempos. El camino por el desierto para el pueblo de Israel hubiera sido tres días. Pero por ser duros de servicio, por haber hecho sincretismo con las cosas y creencias en Egipto. Estuvieron 40 años. Pero 40 años dio paso a cuántas generaciones en 40 años. Los que empezaron el camino, muchos de ellos no lo terminaron. Terminaron sus descendientes. Pero el Señor los llevó a donde les prometió. ¿Fue culpa del Señor que se tardaran 40 años? No. No le echemos la culpa al que no la tienen. Si tú pusiste a probar la droga para ver qué se sentían, no digas, ¡ay, que furanito me dijo que era buena! Tu decisión era no probarla. No probar el alcohol. No ser mujeriego. No ser más facilita que la tabla del cero. Es controlar, decir no. Y si no puede, pide clevencia, pide soporte al cielo. Porque de allí bajan fuerzas. Eso de que, ¡ay, es que aquel me indujo! Es que él me enamoró. Y que tú no tienes materia gris aquí. Aquí hay materia gris. También hay blanca. Pero tú puedes pensar por ti. El cerebro está aquí, no está allá abajo. El ojo. Yo le doy clases de terminología médica a mis estudiantes. Y cuando hablo del sistema reproductor le digo, está, ¿verdad? El área pública, que no es pública. Eso no es para estarlo, ¿verdad? Así que usted tiene que tener control, freno, ¿verdad? Y tener discernimiento. Si no lo tiene, pídalo porque el Señor lo da. ¿Ok? Amén, aleluya. ¿Ok? Podemos ver más allá de lo que meramente estos ojos físicos ahora mismo pueden contemplar. A veces yo puedo mirar a una persona y digo que mucho se ríe, pero que mucha tristeza hay. Esa sonrisa es falsa. ¿Ah? Es como el payaso. ¿Verdad, pastor? El payaso se pinta para que se le vea una sonrisa porque no la puede dar. ¿Ok? A mí no solamente me han ocurrido milagros, que para mí son bendiciones, son oraciones contestadas, como usted lo quiera llamar. Pero a otras personas también. Ha aumentado mi fe. Me ha ayudado a levantarme y maravillarme a creer y ver más allá de lo simple, de lo que me rodea. Me encanta sentarme en el cuartito, que yo digo que es el cuartito de los Tereques, porque allí hay de todo. Y lo tuve que hacer en mi oficina para dar las clases online. Y me encanta cuando yo empiezo a ver que los pajaritos llegan al árbol de roble que está allí. Y hay variedad de pajaritos que hacían meses y años que no venían. Y hay un tulpial y a él yo estaba hablando del tulpial. Él silbaba y yo le contestaba. En lo malo que sé hacerlo, pero... Y yo me encanta cuando los vea. Me encantan las palomas. Hasta las iguelas ya no me molestan. Porque tienen colorido. No tolero las culebras. No las tolero. No son a mías mías. Podrán tener una función, pero para mí. ¿Ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis hay relatos de milagros realizados por Yahweh. ¿No? Por Yeshua. Y más allá de lo que está escrito en la Biblia, yo digo que esta es la continuación. ¿Verdad? Porque el libro, hay un libro que no se ha cerrado. ¿Cuál es el libro? Dios te bendiga, ¿verdad? Hecho. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos escribiendo. Con nuestro quehacer, con nuestras propias vidas y experiencias. Todavía estamos escribiendo en ese libro. ¿Ok? Y en estos días estábamos celebrando Hanukkah. ¿Verdad? Y en Hanukkah ocurrió un milagro extraordinario. No había aceite. Para aprender el Menorah. Pero como Dios es el Dios de provisión, el Dios iba a ver aceite y no va a faltar el aceite. Y el Menorah va a ser encendido. Porque era la misma presencia de Dios con su pueblo. Hubo una lucha. Léanse los Macabeos. ¿Verdad? El libro de los Macabeos. Desaclaron el templo. Mataron a mucha gente. Pero ¿Quién prevaleció? El pueblo de Dios. Y si no hubiera prevalecido. En ese momento de alguna manera. Dios iba a hacer que ese pequeño remanente. Estuviera allí. Vamos a comenzar este viaje en lo que concierne a los milagros. Desde el pasado a este presente. Así que los invito a abrocharse los cinturones. Imaginen que vamos a un avión. En un viaje. Y vamos hacia el pasado. Génesis. El milagro de la creación. Hay varias teorías donde la ciencia trata de explicar. Como el famoso término del Big Bang. Puch. Explotó algo y se creó todo. Caramba. Si cuando yo geventara. O explotara una taza en el microondas. Se creara algún bizcocho. ¿Verdad? Que chévere. La teoría del Big Bang. ¿Verdad? Eso es un Big Bang. Pero aquí en Génesis dice algo. Que no fue que nada explotó. En el principio creó Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Eso de que explotó que. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y empezó Dios. A construir. Y Dios hizo. Un mundo. Un universo. Inmenso. Que al día de hoy se sigan descubriendo cosas. Pero ya el Señor sabe lo que hay en él. ¿Por qué no le preguntamos Señor? ¿Cuántos planetas hay? ¿Cuántos sistemas estelares hay? Porque todos los días aparece algo nuevo. En estos días. La semana pasada yo vi que un científico. Trazó una carretera interestelar. Tomando unos astros de punto de referencia. Y construyó un puente hermoso. Yo dije. Ay yo quisiera caminar por ahí. Una cosa hermosa. Y el Señor. Cuánta sabiduría. Tú le das al hombre. Y qué mal agradecido es. Cuando toda esa don de crear. Lo utiliza para destruir. La energía atómica no es mala. El fuego es malo. Pero cuando lo utilizamos con. ¿Verdad? Situaciones. O con deseos que no son los propios. Pues. Lo estamos dañando. Se han sacado cálculos matemáticos. Con los seis días de la creación. Y han llegado a la conclusión. Que el término tiempo. No es igual para el hombre. Que para Dios. Pero si cuadra. Si cuadra. Eso sería. Tomaría como una semana o más. Podría explicar todo eso. El lenguaje de nosotros sencillo. No un lenguaje científico. Muy fino. Pero sabes qué. El punto es que Dios creó el universo. Estamos aquí. Vamos a ver. Quién de ustedes se puede crear. A usted mismo. Nada más. No es más. Ni con el ser humano quiero. Créeme usted ahora mismo. Una planta sencilla. Aunque sea. Un ramillete de hierbitas. Quién me lo puede crear aquí. Ni el más alto jerarca del gobierno. Ni de los científicos. El más prominente lo puede hacer. Si no usas una semilla. Y no tienes tierra. Y ya eso no es tuyo. Porque no lo creaste tú. No lo creaste tú. O tú hiciste la tierra. Tú hiciste la semilla. Cuando discutí el sistema reproductor humano con mis estudiantes. Les dije. Dos sistemas que se complementan. Uno al otro. Porque el hombre tiene una estructura que la mujer no tiene. Por tanto son complementos para ser uno. Eso está en la palabra. Y dejarás a tu padre y a tu madre. Y te unirás a ella y serán una sola carne. Mírenlo ahí. Ahora. El sistema reproductor tiene una situación que no es indispensable para que tú te mantengas vivo. Me explico. Es que no sea necesario. Es necesario para la multiplicación de la especie. Pero para que tú vivas. Tú puedes vivir. La mujer puede vivir sin ovario y sin matriz. El hombre puede vivir sin que produzca espermatozoide. No se va a morir. Ahora. Tú no puedes vivir sin pulmones. Tú no puedes vivir sin cerebro. Tú no puedes vivir sin corazón. Tú no puedes vivir sin un sistema digestivo. Porque ¿sabes qué? Son esenciales. Ahora nuestro sistema reproductor no es esencial para la vida. Es necesario para la multiplicación de la especie. Para tú mantenerte con vida. Como ser humano. No. No es necesario. Tú puedes vivir como ya les dije. Sin ovario, sin matriz. Sin espermatozoide. Sin testículo. Hello. Tú puedes vivir sin eso. Ahora el corazón. Si tú no lo tienes. Es la máquina que bombea la sangre. Hello. No vive. Tú sin pulmones. No vas a vivir. ¿Ok? Sin sangre. Tú no vas a vivir. Porque todavía yo no he visto humano que viva sin sangre. Al contrario. Por la necesidad que hay. ¿Ok? Así que. Nuestro cuerpo es un milagro. Es una máquina única. Que los experimentos utilicen la rata porque dicen que se parecen a nosotros. Hello. Los animales estuvieron primero que nosotros en la creación. Pero el Señor nos mandó a nosotros ¿a qué? A gobernar. A ser administradores. El Señor no le dijo a animales. Mira. Dele. Dele en órdenes. Esta cosa que yo estoy creando aquí. Que tiene dos piernas. Y poco cerebro. Al contrario. El Señor puso al hombre que fue lo último en la creación. Para que administra todo lo creado. Que nos parezcamos a él porque dice la palabra que nos hizo a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Hagamos al hombro. Nosotros no somos cualquier porquería. Del molde que venimos. Hello. Es un molde único. Y como lo maltratamos. Como lo menospreciamos. En el libro de Éxodo. Salimos de Génesis. Porque los voy a dejar con ese pedacito. Nada más. Usted maravíllese leyendo eso. Es que yo me lo imagino. Los grandes monstruos marinos. Y como yo le decía a Joe en estos días. Las ballenas son grandes monstruos marinos. A lo mejor no es el tamaño que ellas tenían antes. Pero la gente se maravilla cuando ellas empiezan a aparecer. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Los pescaditos tan chiquititos que son al lado de la ballena. ¿Ah? Monstruos. ¿Sí? El Señor los creó. Y al lado de ellos. Nosotros somos así. Pero el Señor creó grandes cosas. Deleítese en el libro de Génesis. Sí que hay momentos tristes. Cuando vino el diluvio. Pero ¿quién se buscó el diluvio? El Señor se cansó de tanto pecado. Y dice. Espérate. Están pecando tanto que me están ensuciando a mi morada celestial. Ya mismo va a subir tanto el pecado que ya está manchando el camino al cielo. Vamos a parar esto. Mira tuvo que. Cuando lo ver en su alma. Erradicó todo lo que. Pero hubo una persona que sobrevivió. Y de ahí. En adelante. El hombre volvió. Y eso quitó que el hombre pecara. Pero Dios en su infinita misericordia. Todavía. Todavía. Perdona. Estás a tiempo si no te has arrepentido de tus pecados. Hoy puede ser el día donde tú digas. Hasta aquí llegué. Quiero de hoy a mañana ser una nueva criatura. Y no volverme atrás. Que eso se borre. Yo no quiero recordar nada más de lo que yo hacía. Yo quiero ser una nueva criatura. Arrepiéntete. Pero arrepiéntete de corazón. No es que esto lo estés diciendo a sotoboces. A gritos. ¿Ah? Es que solamente tú y el Padre lo sepan. Porque si va a haber un verdadero cambio en ti. Por sí solo va a hablar. Tú no vas a necesitar que vayan delante de ti pregando. Mira es una nueva criatura. Mira es esto. No. Se va a notar el cambio. El milagro se va a haber hecho. Saliendo del libro de Génesis. Nos vamos al libro de Éxodo. Podemos ver como ya fue obra para sacar a sus hijos de Egipto de esclavitud. Por cientos de años. Un pueblo que se multiplicó. Pero hizo sincretismo. Se contaminó con las cosas de Egipto. Algunas cositas las asimilaron. Lo más seguro que tenían estatuillas también. Y se metían en las parises que ellos hacían también. Se colaban. Y consumían alimentos que no debían estar consumiendo. ¿Sí? Decide sacarlas del pueblo de Egipto. Moisés fue un milagro. Moisés sobrevivió a que lo tiraran en un río. En una canastita. Fue encontrado, criado. Como parte de la familia del faraón. Mira. Sale de un hogar humilde. Lo pone. En un palacio. La vida le cambia a Moisés drásticamente. Que tiene que salir de ahí huyendo. Porque no aguantó las injusticias cometidas. Contró un hermano de sangre. Se fue por el desierto y el Señor lo llevó por caminos raros. Pero lo llama de vuelta. ¿Para qué? Tú vas a sacar a mi pueblo. Tú vas a hacer ese caudillo que los va a sacar a todos de ahí. Porque yo te mando. Y cuando yo mando. Ordeno. Capacito. Y acompaño. Él no fue solo. ¿Qué pasó a las de Caín? Uh. Mira. Nada más pensar que cuando ese hombre estaba volviendo a Egipto. Y el que era hermano de él lo supo. Que entonces era el faraón en ese tiempo. Ya la cabeza de él tenía precios. Pero ¿quién era su escudo? No era cualquier escudo. Él lo llamó. Dijo. Tú los vas a sacar. Fue el líder que Yahweh utilizó para sacar a su pueblo. Y llevarlos a una nueva tierra con mejores condiciones de vida. 40 años en él le siento innecesariamente. Por no hacer las cosas como el Señor decía. Una columna de nube por el día en el desierto. Que es inclemente. Y yo les puedo decir porque nosotros tuvimos el desierto. Tuvimos ese privilegio de ir. Y estar en Egipto. Y fuimos a Israel. Y el desierto es una cosa inmensa que a mí me daba una sequedad cuando yo veía todo ese mar de arena así. Y yo, Dios mío, aquí se consume uno en menos nada. Y tú te decidas y no te das cuenta. Había que estar tomando agua. Los saca, los pasa por el desierto, le conserva la ropa. Muchos murieron por desobedientes. Y volviendo un poquito atrás en el éxodo para sacar ese pueblo. Las plagas. ¿A quién tocaron? A los egipcios. No tocó al pueblo de Israel. ¿No es un milagro? De que a lo mejor aquí vivía. Entre egipcio y egipcio vivía un... Un israelita. Un hebreo. ¿Y qué cosa? Que a este le murió el hijo y a este no. Y a este se le dañó el agua y a él. Él tiene esta luz. No lo tocó ahora en las plagas. ¿Y por qué a nosotros sí? ¿No? Yo digo el milagro de la selección. Porque tenías algo que Dios dijo, este a mí me pertenece. Este está realmente hecho a mi imagen y semejanza. Y hizo una cosa que aquellos no hicieron. Y es que me declaró que yo soy su Dios. Que yo quiero ser su hijo. Él dijo que quería ser mi hijo, yo lo acepto. Si tú no lo declaras, hermano, no vamos para ningún lado. Porque eso tiene que salir de ti. No es que en otro pongo las palabras en ti. Es que tienen que salir de ti. Declararlo con esa boca. Y si eres mudo, eres sordo, hay veinte mil maneras. Hasta arrodillándote y humillándote. En un cuartito oscuro donde nadie te vea. El Señor lee tu corazón. Porque para Él las palabras sobran. Él escudriña tu corazón. Así que. Las plagas fueron un milagro para el pueblo de Israel. Y un castigo para los egipcios. Por falta de fe. Porque si se hubieran convertido. Le hubieran tocado las plagas, pastor. No. A lo mejor si ellos se hubieran convertido. Al único Dios y Rey. Ay bendito. Eso hubiera sido una santa nación. De verdad que tremenda nación. Pero no. Ellos se fueron por otros caminos. En el libro de Éxodo vamos a ver como ya obra para sacar a sus hijos de Egipto. Los saca de su pueblo. Y los lleva a la nueva tierra. Tierra que fluye leche y miel. Que tuvieron vicisitudes. Pero ¿por qué? Por desobedientes. Por desobedientes. Porque si a ti te dicen. Salte de allí que te vas a caer. La primera vez. Salte de allí que te vas a caer. La segunda vez. Salte de allí. No estás diciendo la tercera y se cayó. Y se rompió la clavícula. Ese fue mi hijo Rey David. Yo te lo dije. Se me escapó para coger por una patineta. En un monte de frente de casa. Acabito de embriar. Que él quería. Sabes lo que era coger patineta. Digo tú no puedes ir. Tú no puedes ir. Tú no puedes ir. Y fue ese zumo. Y cuando llegó a casa. Y miren. Se había montado todo el pecho y los brazos. Y yo te dije. A vivir con eso. Le saqué las piedras que no pude. Lo tuve que lavar. Le dolió. Pero aprendió. Pero hay gente que tras cantazos. Y tras cantazos. Y tras cantazos. No aprenden. Y ya ustedes saben cuál es el fin de esa persona. Se destruyó el mismo. No digan que Dios lo castigó tanto y tanto hasta que lo deshizo. Lo hizo polvo. No fue Dios. Fue el mismo que acabó su tumba. Él labró su camino. Fuera. ¿Verdad? De la bendición de Dios. Cuando tú coges el camino. Que no es el que Dios tiene para ti. Lamentablemente. Tu fin es muerte. Cuando tú insistes en vivir en pecado. ¿Verdad? Y no te arrepientes. Ah. Si esto es eso no es nada. Víjate. Si otros lo hacen. Y mira. Que no le ha pasado nada. Que sabes tú lo que realmente le está pasando a aquel. O le va a pasar a aquel. Por lo que está haciendo. Que no es lo debido. Y tú te estás dejando guiar. Como dicen por ahí. Un ciego guiando a otro ciego. ¿A dónde van a parar? Al abismo. Y se fueron. Empezamos en Éxodo con el milagro de la vara de Aarón. Que lo tenemos en Éxodo 7. Del 10 al 12. Alguien que me lo busque. Éxodo 7. Del 10 al 12. Y voy a escoger. Éxodo 10. Del 21 al 22. Sí, léemelo. ¿Quién prevaleció? Y yo me imagino que Aarón dice. Díaz, yo voy para allá al frente. La gente. Todos los que están ahí son. Del séquito del faraón. A lo mejor no salgo. O a lo mejor ni entro. ¿Qué hizo el Señor? Se glorificó. ¿Tú crees que yo soy menos? Te equivocaste. Y así sucesivamente podemos ver el milagro de las aguas que se convirtieron en sangre. La plaga de las ranas. La plaga de los mosquitos. La plaga de tábanos. De langostas. Las úlceras. El granizo y los rayos. Que hoy día lo quieren atribuir a la explosión de un volcán para ese entonces. Milagro de las tinieblas. La muerte de los primogénitos. Los egipcios. Porque no fueron los israelitas que murieron. Fueron los primogénitos. ¿Verdad? De los egipcios. El milagro del Mar Rojo cuando el pueblo pasa. Y las paredes de agua aguantada. No se mojaron. Y hasta que el último no pasó. Las aguas no volvieron a su sitio. Y ahí fue cuando se llevaron enredados a todo el séquito de Faraón. Que al día de hoy siguen encontrando en las aguas. Vestigios. De lo que eran. Los carruajes de Faraón. ¿Ok? Y así que eso no es un cuento de hadas ni de monstruos. Eso es un hecho real. ¿Ah? Que está escrito. No solo en la Biblia. Los escritores de ese tiempo escribieron. ¿Y por qué perdura? Porque es historia. ¿Por qué perdura? Y es una historia de milagros. Los milagros están escritos. La dulcificación de las aguas. El milagro del maná. Y de las codornices. De la peña. Que es verdad que a la peña le dijeron tócala. No la. Pero él le dio. Le dio con furia. Pero brotó agua. Ya más adelante el señor se encargaría. De arreglar el asunto. Cuando yo te digo que toques. Es que toques. No es que de. Si yo te digo. Que es despacio. Es despacio. No acelere. Porque no es el tiempo. A veces queremos vivir cosas antes de tiempo. Jóvenes que me escuchan. Tienen que cuidarse. Hoy día tienen que cuidarse más que nunca. A veces quieren vivir tan a prisa. Y cuando vienen a ver lo que han hecho es un desastre con su vida. Es tiempo de aprender todavía. De ir caminando paso a paso. Pero firme. El camino. No adelantándose. Ni corriendo antes de tiempo. Porque no van entonces a buen término. ¿Eh? Hay tiempo para todo. Lo dice la Biblia. Para reír. Para llorar. Para edificar. Para destruirse. Hay que destruir. Para sembrar y cosechar. Y el tiempo de tu milagro va a llegar. Hay jóvenes que se sienten solos. Quieren pareja. Busca. ¿Ah? Confiando en el Señor. Te va a llegar la que es. O te va a llegar el que es. No te apresures. Tu milagro va a llegar. Esa persona que Dios tiene para ti va a llegar. Tarde que temprano. Aunque para Dios. Eso de tarde y temprano no existe. Es en el momento que es propicio. ¿Ok? Va a llegar. A veces queremos. Ay que yo quiero un cajo. ¿Qué se yo? Pues mira. A mí me llegó un cajito. Hace como dos añitos atrás. Y no fue un cajo nuevo. Pero yo quería ese vehículo en cantidad. Me dio un sentimiento. Cuando lo tuve que vender. Todavía lo añoro. Tenía 20 mil problemas. Y era un cajito. Una guaguita viejita. Y yo era la guaguita de ese vehículo. Ahora tengo uno mejor. ¿Verdad? Que mi esposo me ayuda a pagarlo. Él lo paga. Todavía no me. No me. Como que no me acomodo a él. Porque añoro la guaguita. Miren qué cosa. Pero le doy gracias a Dios. Porque abrió esa puerta. Y ahora me puedo mover con mayor seguridad. El ser humano es bien inconforme. Si tienes poco llora. Y se te dan demasiado. Quieres más. Cuando hay una justa medida para todo. ¿Ok? ¿Por qué será que el Señor recalca tanto en las medidas del Homer? ¿Por qué será que el Señor recalca tanto en las medidas del Homer? ¿Por qué será que cuando se habla y se le dan las instrucciones a la viuda de qué va a hacer la torta y cómo la va a hacer? ¿Por qué el Señor insiste tanto en esas medidas? ¿Ustedes se han preguntado? Porque lo poco no sirve y lo mucho se daña. Mientras más tenemos, más queremos y nos olvidamos de dar gracias por lo que tenemos, entonces nos queremos, nos volvemos unos creídos, unos merecedores de todo. Ah, eso me tiene que llegar porque yo soy hijo de fulano. Porque yo tengo tantos estudios y tengo este título. Yo no me puedo conformar con menos. El engreimiento se paga. Si Dios te ha dado bendiciones, que has llegado a tener un título doctoral, un título de maestría, tienes un buen trabajo, llevas años en él, agradecelo. Porque detrás de ti hay esperando más de 500 por ese puesto y capacitados también, no te creas que eres el único. Dar gracias a Dios en todo tiempo por lo que tenemos, porque lo que no tenemos no nos hace falta. Y lo que tenemos debemos ser agradecidos. Yo tengo problemas en mi casa con el techo, se filtra. Yo no tengo lujo en mi casa. Hay personas que tienen una casa extraordinaria y yo le digo, yo me siento millonaria porque yo sé que hay personas que no tienen el techo, viven en la calle, tienen muchísimo menos que yo, no tienen a veces ni una almohada en que recostar su cabeza. Y yo tengo dos. ¿Viste? Y tengo mi frisita para el frío. Y aunque tenga, como yo le digo, no tendré siempre a la siena al 100% llena, pero cuando yo abro y veo arroz, veo salchichas y habichuelas y hay un plátano maduro, yo tengo comida, olvídate de eso. Y si voy por el patio, consigo los huevos de la gallina. Y tengo comida. Y le doy gracias a Dios por ello, en lo mucho, en lo poco. Y a veces en lo poco es cuando más debemos ser fieles y ver más, más aún el milagro de que con lo poco tú tienes mucho. El milagro del agua que brotó de la roca, ese está en números 27 al 11. El milagro de la serpiente en el asta, cuando cogieron aquella enfermedad que atacó al pueblo. ¿Y qué le dijo al Señor? Anta Tubara y todo aquel que miraba a la serpiente, no morirá. Y eran serpientes que estaban picando y eran venenosas y estaban aniquilando al pueblo. Mira para allá, cada vez que veo eso, a mí me descaló frío. Porque ellas no son amigas mías para nada. Para nada. Bueno, les digo más, a mí no me gusta el símbolo de la medicina, el caduceo. No me gusta. Tienen serpientes. ¿Ok? Está el milagro de la burra que habló. Y lo que tú no expreses con tus palabras, las piedras lo van a decir. Las piedras van a hablar y hay de ti si las piedras hablan en vez de expresarlo tú. Pues yo me imagino que ellas mismas, con ellas mismas te van a tirar. ¿Ok? Una burra que habla. El milagro del Jordán. El milagro de la caída de las murallas de Jericó. ¿Cómo la gente piensa que solamente por estar rodeando una ciudad y caminar cierta cantidad de veces hasta que los muros caen? Eso tiene un efecto. Eso se puede probar. Ese sí que se puede probar. Pero ¿saben qué? No es que sea probado. Es que pasó. Y las puertas de Jericó fueran abiertas. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios. Jericó pasó a mano de Israel. ¿Ok? El milagro del sol y la luna que está en Josué 10 al 2, capítulo 10, 12 al 14. ¿Tú me lo buscas, Heriberto? En eso. Josué 10, 12 al 14. En estos días se está enfatizando mucho de un suceso astronómico donde dos planetas se van. Dicen que van a estar a la misma distancia y van a aparecer una super luna que le llaman la estrella, la estrella de Belén. Josué 10, 12 al 14. Y el sol se derrubó y la luna se paró hasta el final del fin. Y hubo ventado de sus vidas. No está escrito esto en el libro de Maciel. Y el sol se paró en el aire del cielo. Y no se apresuró a ponerte casi un día en el cielo. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Al día de hoy nosotros hemos visto un suceso como el que narra la Biblia. La Biblia misma lo dice. ¿Y cuánto fue escrito eso? Uf. Yo ni pensaba. Ahí no estamos ni las células ni los hábitos ni los niños por ahí. Se paró el sol y se paró la luna. Yo puedo hacer eso como hombre, yo puedo hacer eso como científico. No. Eso es el poder de Dios de Yahweh en su inmensa misericordia y el cuidado de su pueblo. Miren lo que hizo. Pues en estos días va a estar viéndose ese suceso. Y le llaman pues estrella de Belén. Pero no es la estrella de Belén. Realmente no es la estrella de Belén. Porque la estrella de Belén se escondía. Decía, ay voy a estar aquí, voy a brincar para allá. La estrella dice que los guió hasta el niño. Y estos planetas ya por el día no se ven, me van a servir a mí de guía. Y en la noche va a llegar un momento que nos va a servir de guía. Pero el hombre quiere, ¿verdad? Atribuir el fenómeno a que ese es el milagro de la estrella de Belén. Así que en el Antiguo Testamento, miren, hay lecturas, hay más de 20 lecturas que yo le puedo dar. Váyanse nada más al libro de Éxodo, que ahí están los todos los de las plagas que atacó el pueblo de Egipto. Las pueden leer. Tenemos, en números tenemos el milagro de la peña que brotó el agua. En números está el de la serpiente en el asta, ¿verdad? El aburra que habló. En Josué, la caída de las murallas de Jericó. En Josué, el milagro del sol y la luna. Hay milagros, están ahí. No me los estoy inventando yo. Esto no es un libro de cuentos. La Biblia no es un libro de cuentos. La muerte de los filisteos con el arca. ¿Qué les pasó a esos filisteos? Los que murieron cuando miraron el arca porque quisieron ver qué era lo que había adentro. No les correspondía. Cuando Samuel invocó el ladio, hubo un milagro. Cuando Dios guió a David contra los filisteos, eso fue un milagro. ¿Quién era David? Un pastor del campo, el más pequeño de una familia. Y los hermanos de él, yo me imagino que había una diferencia de edades entre el último, el penúltimo y David, bastante. Pero ¿a quién el Señor escogió? Al pastor del campo. Y David no fue perfecto porque David cometió ojore y ojore. Ojore y ojore. Pero el Señor en su inminente, inmensa misericordia lo perdonó. Y dicen que el corazón de David era como, le agradaba a Dios, era como el corazón de Dios. Le agradaba. El Señor tenía un amor por David enorme. Lo protegió. Está el milagro, el brazo de Jeroboam, el de la harina y el aceite, que aquí vemos las medidas. ¿Verdad? Si hay milagro donde el Señor cubrió a su pueblo al salir de una nación que lo estaba oprimiendo. Lo protegió de plagas. Lo protegió de persecución. Fueron exiliados por o volvieron. ¿Verdad? La única. Estaba Manoa, que la mujer de Manoa no puede tener hijos. La mamá de Sansón. Pero le dieron las instrucciones bien precisas a ella. ¿Verdad que sí? Y yo le tengo que relatar aquí un milagro personal en mi familia. Ya yo tenía dos hijos cuando yo me enteré que estaba embarazada por tercera vez. Mi hermana mayor, se llama María Elena, ya llevaba casada varios tiempos y no salía embarazada. Y un día fuimos a, siempre recuerdo que ella fue conmigo al laboratorio. Cuando yo busqué el laboratorio, digo, oh, te he embarazada otra vez. Y ella dijo, estas palabras, wow, ya tú vas para tu tercer hijo y yo todavía no tengo el mío. Y yo lo único que yo recuerdo que yo le dije, el tuyo va a llegar. El tuyo viene, espéralo. Me bajé, compré unas cositas. ¿Y saben qué? A los pocos días, un par de semanas después, mi hermana corroboró que estaba embarazada. Mi nena, Danae, y su primo, lo que se llevan es casi dos meses. Mi nena nace el 23 de noviembre y mi sobrino nació el 27 de enero. Es su único hijo. Pero el Señor contestó la petición de ella, el anhelo de su corazón. ¿Ok? El Señor acabó con dioses ajenos. A mí no gusta decirme ni dioses, con estatuitas y cositas ajenas. El periódico contra los dioses de Baal, los destruyó. ¿A que sí? Hizo milagro con comida. Milagro de la viuda, que no tenía ni para ella. ¿Verdad? De los panes y los peces que alimentó una multitud. El Señor se compadece y dijo, no, no quiero que se vayan sin comer porque el camino de muchos de ellos es largo, que lleven, la que coman, que sacien. Y aún quedó y llevaron. Sanó enfermos, como ciego le devolvió vista. A los leprosos los sanó, entre ellos una persona de rango militar alto, que dijo, ah, pero cómo tú me vas a mandar a bañarme. Bueno, si tú quieres el milagro, haz lo que se te dice. ¿Verdad? ¿O tú quieres el milagro a tu manera? Porque si tú lo quieres a tu manera, pues lo siento por ti porque ya son el milagro. No, son el milagro. ¿Sí? Multiplicó la comida, resucitó niño, resucitó. A Lázaro, su amigo, ¿ah? Su hermano. Yo digo que para mí Lázaro era el hermano del Señor, de Jesús, de Yeshua. Ah, él lo lloró. Y él no fue inmediatamente cuando le avisaron. Él esperó un tiempo. ¿Por qué esperó un tiempo? Porque tenía que haber conversión de ciertas personas que no creían. ¿Ok? Y si mal no recuerdo, yo tú fíjate que me lo comento, ¿verdad? En el pueblo judío hay una creencia que, aun cuando la persona muere, está como unos dos o tres días, tres días todavía en su área, rondando por ahí, por si acaso viene la oportunidad de, levántate. ¿Verdad? Pero ya Lázaro fue enterrado. Dicen que ya, el día, cuando el Señor llegó, la llevaba enterrado cuatro días. O sea, ya ese cuerpo estaba empezando a descomponerse. Y el Señor lo levantó. Levantó al hijo de la viuda. Levantó a la hija de Jairo. Sanó enfermo como la suegra de Pedro. Y por ahí hay chistes con la suegra que eso es, que ni acabándose, ¿ah? Ni botándose acaban. ¿Ah? Y la suegra de Pedro fue sanada. ¿Ah? El centurión que pidió por su soldado, ¿verdad? Que tenía, el rey de la guardia que tenía un soldado enfermo y pidió por él. Daniel, ¿ah? Que Daniel fue exiliado con unos amigos y cayó en el reino hómedo persa y estuvo prisionero así. A ellos le tenían que comerse lo que daban, pero ellos que no comían de eso, no se caminaron nunca. El Señor los engrandeció, los salvó, los protegió. Y los hizo grandes. Y todavía al día de hoy, los milagros de Daniel y de sus amigos se narran. Y están vigentes, ¿sabes por qué? Porque yo sé que el Señor levantó unos cuantos Daniel. Igual que vendrán unos Elías. ¿Ok? Una generación Elías, vendrá por ahí. El Señor no pierde tiempo. Mi Dios no es un Dios que duerme. Mi Dios es un Dios vivo y en constante movimiento, haciendo maravillas y prodigios, contestando peticiones. Su oído está atento y su mirado. Y su brazo no ha sido cortado. Está el milagro de los huesos de Eliseo. Cuando salvó a Sadrach, Mesach y Abednego. El milagro de Jonás y la ballena. ¿Qué quería Jonás? Y él se por otro lado. Ah, yo no voy para allá, olvídate de eso. Que los consuma. ¿Por qué no los consume? Manda fuego. Que se han consumido hasta los tuétanos. Eso no era lo que Dios quería. Dios estaba probando a Jonás a ver si Jonás era obediente. Sí, el Señor quería salvar a aquella gente. Pero estaba probando a Jonás a ver cuán fiel y obediente tú eres. Y era cabeciduro. Con Lot. El Señor hizo un milagro extraordinario. Lot se separó de su tío. Bram. Cogió rumbo. Se fue con su familia. Se metieron con una ciudad. ¿Verdad? Con una estirpe de personas. Que no eran los mejores. Pero Lot se mantuvo fiel. Ahora. Siempre dicen. Ah, que la mujer de Lot se convirtió en estatua. Porque fue que miró lo que no tenía que mirar. No. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Porque le gustaba aquella vida. El mover de esa ciudad. O sea, se corrompió. ¿Ok? Se corrompió. Nada más que eso. ¿A ti te gustó eso? Pues quédate mirando porque no vas a tener ni lo uno ni lo otro. El milagro de la salsa al diente. Ah. Que ustedes vean por ahí que están. Es más, yo mirando a casa. Así que el patio que estaba el débil. Y de momento yo veo una salsa al diente. Ahí quedo. Porque con lo verde que está la hierba. Para que una salsa arda ahora. ¿Ok? Y hago ese manifestado con amor y protección. Y justicia. Para quienes le aman. Y le son fieles. Si tú amas al Señor. Tú le vas a decir Señor. M aquí. Yo soy. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero vivir bajo tu presencia y tu cuidado. Él ha estado pendiente desde siempre de las necesidades y angustias. Aflicción de su pueblo. Y ha hecho milagros. En el pasado. Yahweh. Nuevo Testamento se registra en los de Yeshua. Y hoy día. El Espíritu Consolador. Tres en uno. Tiempos diferentes. La misma persona. El Dios Todopoderoso. El que todo lo puedo. Para que no es imposible. Y es el creador de todo. El que con un mero método científico. No se puede explicar. Su presencia. Ni con un experimento. Pero ¿sabes qué? Está ahí. Es palpable. Tú lo puedes ver. Tú lo puedes ver. A Dios si tú escuchas el canto de las aves. No es un milagro que tú le escuches. Y que te conmueve el canto de un ave. El llanto de un niño cuando nace. O cuando dice esa primera papá o mamá. Esa primera palabra que te llega al alma. Escuchar, ver. Poder expresar. Poder moverte. Esos son milagros. Pensamos muchas veces. ¿Dónde está Yahweh? Cuando ocurren cosas terribles. Y no tenemos explicación para ello. Pero no tengamos la menor duda. Que Él hará justicia. Y Él pagará. Y enjugará toda lágrima. Y no habrá más memorias tristes. En el Apocalipsis dice que ven a Jesús venir con sus ropajes pintados en rojo. La sangre de justos. Pidiendo cuenta. Él los vengó. Él les hizo justicia. Y así será. Recordemos a Esther. A Daniel. Job que todo lo perdió. El relato de los 300 del batallón de Gedeón que fueron elegidos. En jueces 7. Cuando Pablo y Sila. Estando en la cárcel ocurre el terremoto. Y ellos no se fugan. Eso está escrito en Hechos 16, 16 al 40. ¿Qué esperaba el carcelero? Que todos los presos se lo hubieran ido y ya estaba para matarse. Ellos no se fueron. Ellos mantuvieron. Y de los presos que estaban allí. El Señor tenía propósito y tiene propósito en todo. En el Antiguo Testamento vimos como Yahweh hizo prodigios y maravillas. Cosas no explicables para con sus escogidos. Pero en el Nuevo Testamento también están presentes estos a través de Yeshua. En el Antiguo Testamento. Primeramente la encarnación de Él como verbo. Verbo vivo en María. Una mujer virgen, joven. ¿Ok? Sencilla, humilde. Lo cual sucedió una vez y no va a ocurrir nunca más. Hoy lamentablemente tenemos hermanitos que entronan a María y le dan características que solamente le pertenecen a Yeshua. María no ascendió al cielo. Me perdonan, pero María no ascendió al cielo. María cumplió su término en la tierra y fue enterrada. El único que ascendió al cielo fue Yeshua. María no es intercesora. El único medio al que podemos rogarle al Padre es Jesús. Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre o será sucedido. En mi nombre. No es el nombre de mi madre. No dijo el nombre de María. Dijo en mi nombre. Él se encarnó para vivir la vida en nuestro entorno padeciendo como humano. Se hizo visible entre los hombres para llevar las buenas nuevas y demostrar el amor real del Padre. Los milagros realmente, la función que tienen en nuestras vidas es demostrar ese amor de Dios. Dejarte saber que Dios está con su oído presto y su mirada puesta en ti y con su mano diestra preparada para conceder, para proteger, para levantar, para restaurar, para salvar. En el Nuevo Testamento podemos ver sucesos sobrenaturales, maravillosos, como el nacimiento milagroso, la conversión del agua y el vino en las bodas de Caná, cuando sanó enfermos como al hijo del oficial del rey, a los leprosos, a los ciegos, a los cojos. La mujer del flujo de sangre imparable, la suegra de Pedro, multiplicó los alimentos y dio de comer a miles, la pesca milagrosa. Resucitó muertos como el hijo de la viuda, la hija de Jairo y su amigo Lázaro. Calmó la tormenta cuando estaba con los apóstoles y ellos se querían morir porque el viento azotó. Dicen que cuando en el lago se desatan esas tormentas hay que tenerle miedo. Son las tormentas horribles. Y ellos tuvieron temor y ¿qué hacía el Señor durmiendo? ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. El Señor no duerme. El Señor está entronado y está mirando, está escuchando, está viendo dónde está la necesidad. Y tú dirás, ah, pero cuando ocurren esos desatres naturales, propósito hay en todo en la vida, en el esquema que tiene el Señor planificado. Cuando el Señor mandaba a su pueblo que tomaran posición de aquí tierra y había una guerra y mandaban exterminar a todos, niños, mujeres, animales, hombres, había un propósito. Quiere evitar que ese mal que representó para ellos se propagara. Con dolor en mi alma, porque como bien se dijo ahorita, no toda criatura es hijo de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios, son creación de Dios, pero hijos de Dios somos aquellos que hacemos profesión de fe y lo declaramos. Lo recalco, todos somos creación divina, pero muy pocos o escogidos los que decimos que Él es nuestro Padre. ¿Ok? Echó fuera demonios, dando libertad. Los milagros son una manifestación gloriosa del amor de Yahweh hacia sus hijos. Yo te invito, amigo y hermano, que me escuchas. Cuenta tus milagros y verás. Nacer es un milagro, el poder comer y beber es un milagro. El poder ver y escuchar, moverte, palpar es un milagro. El tener un techo, por más sencillo y humilde que sea, es un milagro. El que tiene trabajo, aunque sean pocas horas, es un milagro. Tener un vehículo, aunque sea una bicicleta o unos patines, aunque tu vehículo no sea del año, es un milagro. Otros no lo tienen. Es una bendición que te ha llegado. Los que hemos podido viajar y ver otras culturas, eso yo digo que además de un milagro es un regalo. ¿Ok? La salud, la vida, la libertad que hasta el día de hoy todavía tenemos, apreciémosla. Porque vendrán días en que la palabra libertad no se va a poder mencionar. Si con todo esto el hermano que me escucha no cree en milagros, que Yahweh nos ama y quiere una relación única y espiritual con nosotros, pues solo me resta decirte que no tienes fe. Que tienes una necesidad, una urgencia de gotas de colirios del cielo para que tus ojos sean abiertos y vean las maravillas y prodigios de Yahweh para con nosotros, contigo, conmigo, personas comunes y corrientes en estos tiempos, no solo en el pasado. Y cierro con esto porque buscando, ¿verdad? Vi algo que me llamó la atención. En Israel para ser realista debes creer en milagros. La historia de Israel está llena de milagros asombrosos que han convertido en realidad a través de los años. ¿Sabes quién dijo esto? David Ben Gurion. ¿Y tú? ¿Crees en los milagros? Somos un milagro viviente del Dios Todopoderoso, que sí tiene su explicación, pero la tendremos en su momento. Estaremos cara a cara algún día, ¿verdad? Con él y nos sentaremos a su pie y yo tengo un montón de preguntas y ya sabe cuáles son. Y yo sé que esas respuestas llegarán. Que el Señor les guarde, les bendiga. Que su milagro se vea realizado. Todos aquellos que están en necesidad del milagro de sanación, del milagro de un descanso, del milagro de reconciliación, de un techo, de una casa, de un caso legal, de sanidad, de paz, de dirección. Se consiga, se ha concedido en este día. Abre tus ojos y clama a Dios y dale gracia. Que Dios les continúe bendiciendo. Santo eres, Señor. ¿Cuántos se gozaron? Yo me gocé un montón, hermano. Me reí, fui confrontado. El Eterno me habló. ¿Sabes por qué el Eterno te dijo la semana pasada que tú tenías que predicar este mensaje? Porque él sabía que yo necesitaba escucharlo hoy. Así que yo necesitaba escuchar ese mensaje. ¿Sabes por qué? Hermano, porque algunas veces no nos damos cuenta de la mano del Señor. Al principio María dijo las distintas definiciones de milagro. Según la Real Academia Española, según el catolicismo, según los judíos, según... Algunas veces nos hemos puesto a pensar que lo único que estamos nosotros es tratando de ponerle nombre a la intervención divina de Dios. Es la intervención de Dios. Es realizar que Dios está ahí en todo momento. Ella dijo algo que me estuvo gracioso y me ministró a la misma vez. Ella dijo, yo creo que hay milagros, milagritos y milagrotes. Lo que pasa es que Dios interviene en todas las áreas de tu vida. Está interesado en intervenir en todas las áreas de tu vida. Pero estamos acostumbrados a que el Eterno solamente interviene en las cosas grandes. Sí, yo puedo creer que Dios no hace algo que tú puedes hacer. Pero Él te capacita para tú hacerlo. A nivel de que el Eterno no te tiene que volar hasta Israel. Porque se inventó una línea aérea y permitió que el hombre tuviera la capacidad de inventarse lo que eran los aparatos que vuelan, los aviones. ¿Usted sabe que usted se remonta a los mil años atrás? Y alguien que vea a alguien en un avión dice, ¿qué es eso? Eso es un milagro, hay un hombre volando. Bueno, yo le digo más, vayan a los Emiratos Árabes y vean los dos individuos. Que tiene un individuo que es rico, más el científico que trabaja con él. Un ingeniero mecánico en aeronáutica. Que preparó unos jetpacks y ellos vuelan al lado de los aviones. Hermanos, ¿qué? Los celulares, la comunicación. Eso hubiera sido una misión para aquel tiempo. En otras palabras, el Eterno nos dio a nosotros una cantidad de inteligencia y de capacidad que es sobrenatural, que no se la dio a ninguna otra especie. ¿Y sabes para qué? Para alcanzar cosas que quizás nadie más pueda alcanzar. Pero en esas tonterías no vemos la mano de Dios. Porque el hombre se ha engrandecido y ha hecho suyo cada invento, cada cosa que logra. Hermano, ¿qué milagro más grande que un científico hubiera podido entender los distintos sistemas del hombre para que un médico pudiera poner en práctica y pudiera utilizar los químicos exactos para que tú sanaras o poder intervenir dentro de tu cuerpo ahora mismo con cirugía prácticamente mínimamente invasiva, con láser? Hermano, ocurren milagros todo el tiempo en tu vida. ¿Por qué? Porque el Eterno ha intervenido en cada una de las áreas. Ah, ¿sabes qué me recuerda? Personas diciendo, ah, pero es que yo tengo tantas necesidades y tantas circunstancias y tantos problemas y yo no veo el milagro ahí. Es que pensamos que cuando el Eterno dijo, es decir, lo poco merece, lo mucho te pondré, solamente nos refería a dinero. Porque las iglesias hoy en día lo que quieren es predicar es de dinero, 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 dinero. Pero yo te digo, si tú ves la intervención divina en lo poco, vas a ver la intervención divina en lo mucho. Porque si en lo poco le eres fiel, entonces Él va a hacer mucho en tu vida, Él va a hacer mucho en mi vida. Y el primero que tenía que escuchar esas palabras era yo, para que yo pudiera entender, y tú que me escuchas aquí en la congregación o donde quiera que me esté escuchando otra vez del video, para que puedas entender que si vemos la mano del Eterno obrando en las pequeñas cosas de nuestra vida, entonces, sólo entonces, vamos a poder ver la mano del Eterno obrar en las cosas grandes que estamos esperando. ¿Cuántos esperan un milagro? Pues empiezas a reconocer que ya tú eres un milagro. Ante tantas madres que abortan hoy en día, que tú estés vivo, es un milagro. Ante tantas personas que hoy han muerto por esta enfermedad que están dándole vuelta al mundo, que tú estés aquí, vivo, hoy, es un milagro. Milagro, yo te digo más, ante tanta persecución que hay con los creyentes, hacia los creyentes, que tú tengas la libertad de todavía en este momento, estar alabando y bendiciendo el nombre del Eterno, es un milagro. ¿Cuántos lo creen? Si tú tienes un milagro hoy, no me lo digas a mí, díselo a Dios. Si te quieres poner de pie, si te quieres tirar de rodillas, si te quieres acostar, si quieres brincar, si quieres llorar, gritar o reír, hazlo en este momento presentándole tu problema y tu circunstancia al Eterno y dile, Señor, de este momento en adelante, ya no es mi problema. Yo renuncio a Él. De este momento en adelante, yo te entrego mi situación para que seas tú haciendo el milagro. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. ¿Y sabes lo único que Él espera? Obediencia. Muévete, obedeciendo al Eterno. La gente piensa que fe es pensamiento positivo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. No, fe es fidelidad. Tú serle fiel al Eterno en medio de las circunstancias y creer en lo que dice su Escritura, porque entonces vas a ver la mano del Eterno obrar en tu vida. Ayúdame cantando este cántico. Súbelo, Alejandro. Así eres tú. Oh, dilo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Proclámalo. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te bendecimos, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Cuando pensaba que ya iba a morir. Tú eres el Dios que cerró la boca de los leones. Tú eres el Dios que permitió que no se consumiera ni los vestidos de aquellos que se encontraban en el horno de fuego. Padre Santo, tú eres el Señor. Tú eres You Have, Babay. Tú eres el Eterno. Tú eres el gran Yo Soy. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Tú eres digno. Yo te pido, Señor, que tú permitas que internalicemos estas palabras. Y que cualquiera que esté atravesando una situación financiera, una situación de enfermedad, un problema interpersonal, una situación emocional, mental o cualquier situación, Padre Eterno, que esté quitándonos la paz. Yo te pido que sobre todas las cosas tú nos des shalom. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que llene nuestros corazones y nuestra mente. Esa paz que tú das, que el mundo no puede dar. Esa paz que sólo tú puedes proveernos. Permite, Señor, que caminemos como viendo al invisible, mirándote a ti, de cara a ti, queriendo obedecerte, queriendo seguirte, queriendo agradarte. Haciendo todo el tiempo convenio contigo, sabiendo que si nosotros permanecemos firmes, tú serás nuestro Dios. Tú nos guardarás y tú nos protegerás. Obra de manera sobrenatural, de manera divina. Pero que entonces nosotros también podamos ser como esos siervos que vieron a ese Dios sobrenatural. Y nosotros nos guardemos y te sirvamos igual que ellos lo hicieron. Que no seamos menos, Señor. Que nos demos todos el todo por ti y para ti. Ayúdanos a seguir tu palabra. Ayúdanos a seguir tu Torah. Ayúdanos a agradarte. Porque nuestra carne es débil y siempre queremos desviarnos a derecha o a izquierda. Pero sabemos que tu ruag nos guía a toda verdad. En el nombre de Yeshua yo te doy gracias, Señor. Y yo proclamo tu palabra. Yo creo en tu palabra. Y yo proclamo que lo que tú hiciste en el pasado lo seguirás haciendo hoy en el presente. Para que todos crean que tú eres el Señor. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Y gracias. Amén. Amén.